Música Canta, ríe hermano mío, demuestra felicidad Olvida toda tristeza, que otra vida llevarás Canta hermano mío, canta con amor Cántale a las flores, a las aves y a la mar Canta hermano mío, canta con amor Demuestra la alegría y un buen corazón Cantando, riendo, cantando con amor Música Música Canta hermano mío, canta con amor Cántale a las flores, a las aves y a la mar Canta hermano mío, canta con amor Demuestra la alegría y un buen corazón Canta, ríe hermano mío, demuestra felicidad Olvida toda tristeza, que otra vida llevarás Canta, ríe hermano mío, canta ríe hermano mío Canta, ríe hermano mío, canta ríe hermano mío Canta, ríe hermano mío, canta con amor